Una de mis lecturas favoritas de los libros de primaria, aquí tengo los seis libros de primaria precisamente y voy a leer La zorra y la cigüeña de Pedro. Hacía mucho tiempo que la zorra y la cigüeña no se veían y un día se encontraron por casualidad, la cigüeña era una gran señora, pero a la zorra no le gustaba que fuera tan presumida y pensó hacerle una broma pesada. Después de platicar un rato, dijo la zorra, debemos celebrar nuestro encuentro amiga cigüeña, ¿por qué no vienes a comer a mi casa? La cigüeña aceptó contenta y alegremente acompañó a la zorra a su casa. Al llegar la hora de la cena, una exquisita comida estaba servida en la mesa, pero la zorra la había puesto sobre un plato liso, como la palma de la mano, y mientras ella comía gustosamente, la pobre cigüeña con su pico largo y puntiagudo no pudo probar bocado. La zorra hacía como que no veía lo que estaba pasando, y la cigüeña, que era muy bien educada, hizo como que estaba de muy buen humor, y dijo que la comida le había gustado mucho. Poco tiempo después, la cigüeña invitó a comer a la zorra. La zorra pensó que era una buena oportunidad para comer bien sin gastar nada, y alegre aceptó la invitación. En casa de la cigüeña también había una comida riquísima, pero no sobre un plato liso, sino dentro de una botella panzona, con un largo cuello, tan largo como el pico de la cigüeña. La cigüeña devoró toda su comida y la zorra, en cambio pensaba y repasaba su hocico por el borde. Estiraba la lengua y sólo alcanzaba a lamer el vidrio frío y sin sabor, mientras que el rico olor de la comida le llegaba hasta la nariz. Mi nombre es Jesús Arasúa, promotor de lectura, créanme que en los libros de primaria hay excelentes textos para disfrutar. Nos vemos la próxima.